Ciencias y tecnología, física, segundo grado, bloque 1, secuencia 1, movimiento de los objetos, rapidez. Al medir la posición y otras magnitudes de movimiento, es necesario utilizar sistemas de referencia que nos ayuden a precisar la posición de un punto en el espacio. Respecto del cual, estudiaremos el desplazamiento, la trayectoria, el tiempo y la distancia que recorre un cuerpo. Ese corredor es rapidísimo. Superó su marca personal en 100 metros de la competencia pasada. ¿De veras? ¿Cuál fue su marca el año pasado? El año pasado corrió los 100 metros en 9.64 segundos. Es decir, que su rapidez en esta carrera fue de 10.37 metros por segundo. En esta carrera corrió los 100 metros en 9.56 segundos. Por lo tanto, su rapidez fue de 10.46 metros por segundo. ¿De verdad? ¿Cómo lo calculaste? La física estudia las propiedades de los cuerpos, las leyes según las cuales se modifica su estado sin que se produzca un cambio de materia. Una de estas modificaciones es el movimiento. Todo en este planeta se mueve, pero ¿cómo podemos darnos cuenta de que las cosas se mueven? Nos damos cuenta gracias a que comparamos el objeto en movimiento con algún otro que está fijo o en reposo. Si algo está en una posición y luego cambia a otra, podemos decir que se movió. La medida del camino o trayectoria que recorrió el atleta es la distancia, y en ese caso, fue de 100 metros. Es importante considerar que el camino que recorrió nuestro atleta campeón es el mismo que recorrieron los demás competidores. Si ellos hubieran seguido trayectorias diferentes, no podríamos ver de manera clara quién llegó primero, aunque hubieran corrido la misma distancia. Nos queda un elemento muy importante por considerar. Cualquier persona que pueda caminar es capaz de recorrer los mismos 100 metros. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que este atleta fuera el ganador en esta competencia? El tiempo que tardó en recorrer esa distancia, que fue menor al de sus contrincantes. Ahora que conocemos los resultados de la competencia, podemos calcular la rapidez del corredor. Analicemos la carrera de este año. Si recorrió 100 metros en 9.56 segundos, para conocer su rapidez, debemos dividir la distancia entre el tiempo. Es decir, 100 entre 9.56. El resultado de esta división es 10.46. Pero hay un elemento muy importante que debemos agregar a este resultado. Las unidades. Si la distancia en este caso se midió en metros y el tiempo en segundos, la unidad de nuestro resultado debe ser metros por segundo. Es decir, si recorrió 100 metros en 9.56 segundos, su rapidez fue de 10.46 metros por segundo. Vamos a hacer un ejercicio para repasar. Víctor, Lupe y Martín corren la misma distancia en la misma trayectoria. La distancia que tienen que moverse son 200 metros. Víctor los corre en 30 segundos. Lupe los corre en 28 segundos. Y Martín los corre en 36 segundos. ¿Cuál fue la rapidez de Lupe? Para obtener la rapidez, dividimos la distancia recorrida, que son 200 metros, entre el tiempo que tomo recorrerlos. Que en el caso de Lupe, fueron 28 segundos. De este modo, obtenemos que la rapidez de Lupe fue de 7.14 metros por segundo. Ahora tú. Calcula la velocidad de los otros dos corredores. Por último, ¿cuáles serían las unidades de un corredor que recorre 42.2 kilómetros en tres horas? La unidad de rapidez en este ejemplo debe darse en kilómetros por hora. ¿Recuerdas dónde más has visto esta unidad? Muy merecida victoria, pero a ver, espera. El competidor acaba de correr los 100 metros en 9.56 segundos. Eso es más rápido que el récord mundial de Usain Bolt. ¿Por qué no va a los Juegos Olímpicos? Quizá no le interesa.